Sobre este caso voy a hablar en este momento con Marcos Martínez, presidente de la Asociación de Bancos de México en la línea de Alsonar La Campana. Hola Marcos, gracias y buena tarde. Hay mucha expectación por conocer cómo están operando los sistemas de pagos en este día quincena, en que hay muchas transferencias electrónicas de fondos, como los depósitos de nómina. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Buenas tardes, Víctor. Muchas gracias por la entrevista. Pues comentaste que es un día complicado los días de quincena, la operatividad en transacciones sube ocho veces la normal. Y bueno, esto pasa en un momento en el que por seguridad se está usando un sistema alterno por la mayor parte de los bancos para hacer las transferencias electrónicas. Entonces debe estar lento. No sé de cada banco cómo está, pero más lento que costumbre sin ninguna duda. Y esto es por las circunstancias que se nos presentan de los ataques que han estado ustedes mencionando. Este caso de los incidentes operativos en el Space se hizo público hace dos semanas. ¿No tardaron los bancos en responder y enviar un mensaje de tranquilidad a sus clientes? Mira, la asociación de bancos sale y habla cuando hay asuntos gremiales. Y salió ayer porque el Banco Central hizo un cambio en la operación y entonces la banca salió a anunciar un cambio generalizado en las operaciones de los bancos. Pero cuando hay un problema de un porcentaje mínimo de los 52 miembros, la ADM no se pronuncia, se pronuncia cada uno de los asociados en el individual. Ante la confirmación del Banco de México de que sí se trata de un ciberataque, ¿se debe invertir más en ciberseguridad o tener tecnología propia para conectarse de manera directa al Space y no a través de terceros? Yo diría la opción, la opción está y hay bancos que hicieron su desarrollo en forma interna y hay otros bancos que lo compraron de proveedores externos, no unos sino varios. Entonces no son más que decisiones de las áreas del sistema y no debería ser esa la razón. El que lo hagas tú no quiere decir que va a ser más seguro que si lo compras un software de un tercero. En este caso sí fue un software del tercero en el que pudieron ver a vulnerar el ataque de estos hackers. Y los gastos de ciberseguridad son altísimos en cada banco. Yo diría que es uno de los rubros a los que más atención se les pone porque ahí están tus recursos y porque somos yo creo que la industria me hace la favorita para los hackers. Tú vas a cualquiera de los bancos a sus áreas de sistemas y donde están las pantallas que detectan que hay un hacker que está intentando entrar son un montón de puntitos, son varios miles al mismo tiempo en todos los bancos queriendo, atacando e intentando vulnerarlos. Y de hecho, no solo hay mucha inversión en los sistemas, en todas las instituciones sino hay pruebas constantes que se hacen a los distintos sistemas y a la mayor parte de los bancos y yo creo que se vuelve regulatorio. Contratan hackers. Fíjate, los de fuera son un montón. Contratan hackers, que le llaman hackers éticos. Lo contratas para que intente vulnerar tu sistema todo el tiempo, todo el día y ojalá y encuentra debilidades porque en ese momento alguien que es tuyo te lo detecta y lo protege. Pero eso va a pasar con miles de gentes que se dedican a esto todo el día y con tecnología muy buena y con herramientas muy buenas. Claro. Marcos, ¿cuál es la responsabilidad de los hackers en este caso? ¿Se descarta que haya personal de las instituciones financieras involucrado en transferencias no autorizadas? Yo creo que eso nadie lo sabe. En principio no, en principio no debiera ser, pero nadie lo sabe. ¿Eso qué sería? El hacker no es alguien que esté dentro de la institución. Es más, probablemente ni siquiera esté en el país. Lo estén haciendo desde el extranjero. Pero, generalmente así sucede. Ahora, los señores y la mecánica que hacen para que retiren los depósitos de las cuentas recién abiertas por la banda de criminales para dar salida al dinero, en principio tampoco son de la banca. Y lo que hacen es que los contratan para que vayan y hagan un retiro y les dan un porcentaje de retiro. Marcos, por último, te pregunto, ¿los recursos, los fondos de los clientes de los bancos están seguros? ¿No tienen ningún problema? ¿No tienen ningún riesgo en este momento? Esa creo que es la pregunta más importante, por mucho que lo agradezco, porque nos permite asegurarle a todos los clientes de la banca que sus recursos están 100% seguros y garantizados. Estos fraudes están siendo recursos de las tesorerías de los bancos involucrados, pero nunca ha involucrado un cliente. Bien, Marcos Martínez, muchas gracias por esta información. Al contrario, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.